Amigos míos, en el día de hoy vamos a romper un mito y es que el hormigón celular solo se puede hacer en grandes establecimientos, en curado autoclave, estas mega fábricas que sacan miles de bloques al día y que bueno, las personas de pocos recursos no tendríamos la posibilidad nunca de fabricar nuestro hormigón sino que nos veríamos abocados pues a comprar estos productos que entre otras cosas son de excelente calidad porque ellos tienen un material humano, gente muy profesional en estas cosas pero, ¿se puede o no se puede? pero ya en el mundo y en especial en América Latina, muchas personas como nuestro amigo Gustavo Paladecino de Argentina que con este pequeño equipo, mire ahí, hizo su compresor, su generador de espuma y su batidora mire, ya le está haciendo bloques Gustavo Paladecino de Argentina, ya empezó a producir su propio hormigón celular ahora seguidamente vamos a ver un vídeo que nos ha enviado nuestro amigo Adán de Ecoladrillos de Perú, mire, él ha hecho un bloque muy bonito, escuchen este es un ladrillo convencional, que ustedes se fijan obviamente se hunde porque pesa, esta razón de 3 kilos por medio por cada ladrillo y este ladrillo que aún tiene, digamos, en cuanto a, este ladrillo de 8.5 es mucho más alto pero, miren es un ladrillo que flota flota y en cuanto a características es igual de resistente pero mucho más liviano bueno y después de ver esta maravilla de ladrillo hay amigos que están empezando a hacer pruebas con nuestro amigo Carlos de Ecuador él está haciendo allí unos prototipos, unas pruebas para ver, para avanzar y otros que ya estamos haciendo también como mi persona, su servidor que estamos ya haciendo concreto celular mis amigos, yo estoy parando mi casita con concreto celular miren, así que anímense, si se puede, si se puede la partelek cilindros 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 cilindros